Hola familia, hoy vamos a ver el top 10 de películas de acción de los últimos tiempos. Comenzamos. Comenzamos. Como buenos amantes del motor, ¿quién no ha visto Fast and Furious y toda la saga? Con el malogrado Paul Walker y esas escenas de acción, sobre todo al principio de la saga. Días de trueno, con Tom Cruise, ¿quién no ha visto también esas escenas? Y Tarnillas, etc. Muy buena película. Cómo no, Nicolas Cage y 60 segundos, con su famosa Eleanor y ese amor-odio que tenían en la película. Need for Speed. Pasó del juego a la película. Una película del norte de Europa, que la verdad fue una gran desconocida, pero luego sacaron una trilogía, Burning, que también está muy bien. Como no, la saga de Luc Besson, Taxi Express. Y esas escenas por Marsella, con esas persecuciones tan realistas. Realistas, y ese Peugeot 405, 406, etc. 407. Le Mans 66, la historia de Ford contra Ferrari, otra gran película. Inicial Day, película japonesa relacionada con el mundo del drift, ¿quién no la ha visto también? Baby Driver, otra película también de robos, muy interesante. Y en último lugar, de este top 10, que hay muchas más, por supuesto, pero nos encontraríamos con la película Drive, de Ryan Gosling. Que es su protagonista y es una película, la verdad, de culto, con unas escenas nocturnas muy, muy interesantes y una banda sonora es lo mismo de interesante. Y nada, familia, esperamos que os haya gustado este top 10 de películas de acción. Y como siempre os decimos, suscribiros al canal, darle al like, a la campanita y cuidaros mucho. Un saludo. Un saludo.